En el cielo, en esta maldita tierra, existe una razón verdadera para que nos hubieran arrebatado a Beatriz. Ustedes se están preparando para una misión, pero no lo hacen por mí, ni siquiera por su madre. Tienen que hacerlo por un bien supremo, que es la justicia. Volverse casi invisibles, que no puedan percibirlas, y a la vez, tienen que estar presentes en todo lo que está sucediendo. Es por eso que es imperativo que ustedes formen su cuerpo, su mente y su espíritu. Van a enfrentarse a un enemigo desalmado, mucho más grande, poderoso y fuerte que ustedes. Quiero a cada uno de esos insurgentes entre rejas. Vamos a mandarle un mensaje claro a los que duden del poder del rey. Cuando la autoridad se torna tiranía, rebelarse no es un derecho, es una obligación. ¡Que viva la libertad! Coronel Cuervo, escribo estas letras porque mi padre ya no puede hacerlo. Es por eso que, como herederas del fervor de nuestro padre por la libertad y la causa independentista, nos ponemos a vuestra disposición. ¡Aversa! ¡Aversa! Gracias por ver el video.